Gracias, gracias compañeros en estudios principales de Hable Como Habla, Televisión Digital, estamos a las afueras de la sala de emergencia del Hospital General Santa Teresa y es que es importante hacer un resumen de hechos que han ocurrido en la madrugada y a esta hora del día. Mucha atención a estos informes de último momento. Se reporta una persona que ha fallecido en el sector de Ocotes Caído, municipio de San Jerónimo, Comayagua. Repito, en Ocotes Caído, San Jerónimo, Comayagua, ha perdido la vida una persona de manera violenta que ya está en las anotaciones de informe de parte de la policía. También en el sector de la colonia Boquín, una persona, un joven conocido como El Chele, ha perdido la vida también de manera violenta en el sector de la colonia Boquín. Repito, y una tercera persona ha fallecido luego de que estaban departiendo en horas de la madrugada en la colonia Lazos de Amistad. Varios jóvenes resultaron dos heridos de bala, fueron trasladados rápidamente a la capital, muriendo uno de ellos. Muriendo uno de ellos, repito, muriendo uno de ellos en esto que ha ocurrido en la colonia Lazos de Amistad. Un médico, un galeno, también se encuentra herido de arma de fuego y también varios jóvenes. Varios jóvenes han ingresado luego de accidentes de tránsito que se han dado en motocicleta en las últimas horas en la zona central. Un fin de semana, o mejor dicho, una celebración de Navidad bien cargada de trabajo, reportan los médicos de turno del Santa Teresa, lugar donde se ha atendido a varios heridos que han ingresado por arma de fuego y también por accidentes que se han dado en diferentes puntos de la zona central. Mi contacto desde el Santa Teresa a esta hora con ustedes, Estudios Principales.